Eh, vamos a cambiar de tema. Supongo que es como... Ahí está, mirá, tiene bigotito. Es muy lindo, es un momento, es un momento del gran gusanín y el pelado. Es lindo. No, no, tranquilo, chiquito, tranquilo. Bueno, empezamos con el pelando, noticias del día de hoy con el amigo de Quiroca, que me dijo que no es un gusano sino un cien pies. Le vamos a seguir diciendo gusano igual porque nos gusta. Ahora, este, Mauricio Tolido con su padre, lo están comentando acá los chicos, dijo que si hoy hubiera elecciones, dijo su padre, ¿no? Dijo, votaría por Kirchner en lugar de su hijo. La verdad es que Mauricio puede decir cualquier cosa de su padre, pero no puede decir que su padre no es franco. Ayer fue el día del amigo, ¿eh? Fue el día del amigo, yo recibí un mensajito que decía un amigo es aquel que siempre está dispuesto a escucharte. Ahora tengo dudas porque no sé si me lo mandó Gustos o me lo mandó Mauricio. El ogro, amigo, jugó solo seis minutos y se rompió. No puede ser seis minutos y se nos rompió el ogro. Debutó en su nuevo equipo All Boys, pero a los seis minutos debió abandonar el campo de juego por una lesión. Sí, la verdad, lo digo en serio, pobre Fabiani, con todo el tiempo que estuvo esperando este debut... Esperando, esperando, me confundo. No, perdón, chicos, perdón. Bueno, se realizó, claro, sí, se realizó el primer vuelo tripulado que llevará a turistas al espacio. La Space Ship 2, creo que lo dije bien, recorrió el cielo de California. Podrían viajar seis personas pagando un pasaje de 200.000 dólares. Hay muchos argentinos en la lista de espera, ya señalaron el pasaje con 20.000 dólares. Son famosos que en realidad no quisieron revelar su identidad, pero si uno quiere saber cuáles son los argentinos que van a viajar, lo puedo hacer muy fácil porque los argentinos siempre se roban los auriculares y las pantuflas del avión, por ejemplo. Pasan por el free shop y arrasan con los wikis y con los perfumes. Tratan de convencer a otros turistas espaciales de que Argentina es como Europa. Que como acá no se come en ningún otro lado del mundo. Que tirás una semilla de tomate en la calle y te crece una planta el otro día. Que ellos van al teatro a ver obras pasatistas porque para hacerse mala sangre está la vida. Que los médicos argentinos son los mejores del mundo. Que los brasileños vos les das fútbol, carnaval y después los podés explotar todo el año. Así se reconoce un argentino, amigos. Y estas han sido las noticias, pero ahora nos vamos al video del día porque a veces vos te has sentido frustrado en la vida o te sentiste un tarado, un estúpido. Bueno, esto es para que te sientas un poco mejor. Miralo. Aquí tenemos a Rosa Marie del estado de Minnesota y ella es Luis de Alabama practicando tiro. Luis practicando tiro, pero si... Vamos a verlo en cámara lenta, por favor, porque lo amerita, creo. Lo amerita en este caso. ¿Lo tenemos en cámara lenta? Mirá. Luis Johnson de Alabama practicando tiro. Ahí la ves. Apunta bastante bien. Ay, qué lindo. Y después, de ahí, directo al dentista. Vamos. Estas han sido las noticias peladas del día de hoy.